Bien, ya hemos visto un ejemplo de la unidad didáctica, una unidad didáctica en OneNote, la creación en OneNote de cómo se crea una unidad didáctica, las secciones y las páginas y también la utilidad que tiene un diario de clase. Ahora vamos a ver cómo organizamos y subimos material para compartirlo con los alumnos. Bien, como veis aquí tenemos aquí a nuestro alumno y entonces dentro hay una serie de, no sé si lo estáis viendo, pero ellos tienen todas las, de alguna manera, todo lo que he puesto en la sección, ellos también lo tienen en su propio apartado y esto es muy interesante porque tanto el profesor lo puede poner como ellos mismos también lo pueden copiar y volcar en su sección. Eso puede ser interesante para ellos trabajar. También aparecen aquí las tareas. Las tareas, lo interesante es que ellos, pues veis cómo han puesto las tareas, las han subido y las tienen y a medida que las van haciendo, pues las van subiendo o las hacen escritas o suben un PDF. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora lo que vamos a hacer es, hemos creado una nueva sección que en este caso es sector 6, sector secundario y ¿qué vamos a hacer con ella? Lo primero que vamos a hacer es, vamos a volcar este contenido que hemos preparado de esa unidad didáctica, queremos repartirlo a los alumnos, no porque nos apetezca, sino porque creemos que, por ejemplo, la hoja de ruta del contenido es interesante que lo tengan. Directamente cuando ellos abran, su OneNote les abre, se les abre también esos apartados. Entonces, a lo mejor, yo creo que es una cosa interesante que la tengan porque luego ellos lo van a retocar o pueden trabajar con ello de diferente manera. Entonces, ¿qué hacemos? Lo primero es crear, distribuir una nueva sección y a esa nueva sección le vamos a dar el mismo nombre que esta, que es 6 sector primario. ¿Veis? Que pone que se está distribuyendo, vale, cerramos y ahora cuando volvamos a dar a Adrián, ahora tarda un poquito, pero seguramente ya está, ya la ha cogido. Bueno, entonces, ahora, por ejemplo, en este se ve muy bien, aquí ya la ha cogido, ¿no? Bien, entonces, ya lo tenemos y después de haberse creado esa sección, es decir, hemos creado de alguna manera la unidad dentro de todos los alumnos, veis como todos tienen el 5 y el 6, ¿vale? Pues ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a, por ejemplo, en este caso la hoja de ruta, que a lo mejor es más fácil, en vez del diario de clase, porque el diario de clase, si lo que interesa es tenerla, tenerlo arriba en biblioteca de contenido, bueno, el diario de clase tendríamos que mandarlo cada vez, es decir, que esa página, de alguna manera, cuando tú la mandas, la repartes, no se actualiza sola, ¿vale? La coge la que hemos mandado. Entonces, vamos a coger esta hoja de ruta y lo que vamos a hacer es distribuir, ¿vale? Pues vamos a distribuir esta página. ¿Dónde vamos a distribuir esta página? En esta, veis, pone, selecciona la sección de alumnos en la que quiere distribuir la hoja de ruta, es decir, dentro del sector primario, sector secundario, que nos hemos confundido, lo vamos a poner, 6, vale. Y entonces, automáticamente, veis como nos lo está distribuyendo. Bien, y vamos a ver si realmente nos lo, vamos a verlo, si dentro de, efectivamente, nos lo ha metido dentro de cada uno de nuestros alumnos. ¿Qué hacemos con esto? Pues así, ¿qué conseguimos con esto? ¿Qué conseguimos con esto? Pues que, que de alguna manera, asegurarnos que todo el material, todo el material que queremos de cada unidad, lo tiene en cada alumno, ¿vale? Eso sería la forma de compartir material dentro de la biblioteca, dentro de nuestra, de nuestro OneNote, ¿vale? Eso sería la forma de compartir material dentro de cada uno de los alumnos. Eso sería la forma de compartir material dentro de cada uno de los alumnos. Gracias por ver el video